Si es un cojín, abráselo y escérelo de las manillas. Si es un chaleco salvavidas, lo encontrará debajo del asiento. Retíralo de la bolsa, páselo sobre su cabeza, abroche la cinta en la parte delantera y ajustela a la cintura. Al salir del avión, inflelo girando de manilla roja o soplando por la bolsita. Una luz se activa en contacto con el agua. Si es necesario el uso de oxígeno, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara hacia abajo, colóquela sobre su nariz y boca, deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajustela y respire normalmente. Colóquese su máscara antes de asistir a niños u otras personas. Para mayor información, revise la tarjeta de seguridad o consulte a su tripulación. Gracias por su atención y disfruta de su vuelo con el ángel. Gracias. 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 Gracias.